Soy Rx, soy Rx Salud oral integral, somos los mejores en odontología moderna Una sonrisa agradable abre las puertas del éxito Teléfono 622-2721 Soy Rx Buenos días gente linda de Barranca Feliz como siempre de estar acá con ustedes Acá en su programa a pedir de boca El día de hoy vamos a hacer una receta fácil como siempre Que es la idea, siempre los he dicho Que preparen cosas con nosotros sencillas Que en casa tienen los insumos, los ingredientes Y consientan a su familia Vamos a hacer un panecou relleno de pollo con champiñones Tenemos el pan de nuestra preferencia En casa pueden utilizar cualquier variedad de pan ¿Cuál es la idea? Quitarle la tapita, la parte de arriba Acá tenemos un segundo que vamos a hacer también Y quitarles el relleno un poquito Lo pueden hacer con un cuchillo grande, pequeño Como se sienta más cómodo O una cucharita Con la mano también Pueden oprimir un poquito el pan Para no romperlo Tener cuidado de no traspasar de pronto Haciendo la perforación Podríamos llamar Que tenga cuidado con eso Porque si no pues el panecou se dañaría Pasaría derecho la preparación Vamos a utilizar unos champiñones ya precocidos Que son los que utilizamos en el restaurante Si lo quieren usar ustedes crudos no hay ningún problema Acá vamos a quitarle la tapita al otro Y hacer también la perforación Vamos a utilizar una cebollita picada Que vamos a sofreír Vamos a saltear los champiñones Adicionamos el pollo esmechado Y vamos a utilizar crema de leche Y una base de salsa bechamel Con sal pimienta Algo sencillo Que si lo quieren hacer diferente Algo diferente podría ser utilizar curry Una base de un guiso criollo Ahogado Cebolla, tomate Como ese Ya la variedad la toman ustedes Y la hacen ustedes en su casa Acá vamos a poner a calentar el aceite Corremos los dos panecitos Que acabamos de abrir Vamos a cortar la cebolla La cebolla es como sencilla Para hacer un guiso en casa normal Vuelvo y repito Si utilizan tomate, cebolla Un pimentoncito, ajito Lo pueden hacer El sabor va a variar en este caso Vamos a utilizar solo la cebollita Algo básico Esta receta la encuentran En la carta del restaurante 920 Con una pequeña variación Que es espinaca Se mezcla el pollo con espinaca Y le adicionamos curry también Es un plato muy sencillo Muy rico y económico Se encuentra en la carta de snap Del restaurante 920 Ya saben, recomendarlo En sus dos sucursales Hotel San Silvestre Y Hotel Barranca Bermeja Plaza Ahí pueden degustar Todas las recetas que hemos hecho acá Que si no encuentran una Y la piden Con mucho gusto La van a tener en sus mesas Con mucho gusto se las preparo El corte de la cebolla Sencillo Igual Si lo hacen diferente en casa Un guisito Que no sea tan grueso El hogado que llamamos En casa Si utilizan Con esta es suficiente Si utilizan curry también Yo tengo un poquitico de curry Ahorita miramos Si de pronto utilizamos un poquitico Para que vean la variación Podemos hacer el relleno De uno sin curry Y el segundo Le adicionamos el curry Podría ser Aquí que se sofría la cebolla Ya la sartén tenía un poquitico de aceite Siempre manejar temperatura Que no se nos queme Vamos a picar acá mismo Una de los champiñones Del corte que deseen Si las láminas Lo pueden hacer Si no les gusta de pronto Encontrar los champiñones Tan grandes Tan gruesos Lo pueden hacer más fino Como deseen En este caso voy a hacerlo fino Unos cuadritos De unos brunoise Cortes pequeños Ya ustedes deciden Que pueden hacer otras mezclas Como les decía Espinaca Jamón Champiñón Que es en este caso Lo que estamos adicionando Lo pueden hacer con mariscos también Lo pueden rellenar de camarones De calamares Langostinos Hacer una crema bien rica De mariscos Y rellenarlo ¿Cuál es la idea de esta preparación? Ir comiendo Sacando el producto del pan Pero a su vez Ir comiendo el pan Es algo muy rico El pan se humedece Normalmente sale gratinado En este caso No tenemos acá Para gratinar Pero si tenemos Unas lonjitas De queso Que vamos a tratar De fundirle A las dos preparaciones Sobre él ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo hicimos en una ocasión Que hicimos unos panecillos No sé si lo recuerdan Lo adicionamos En una sartén Y lo que hacemos es Taparlo Para que la calor Y la concentración Nos ayude a Fundir el queso En casa Si tienen horno Pueden hacerlo con Con queso parmesano Y van a quedar gratinados Va a ser algo chévere Entonces acá tenemos El champiñón Con la cebollita Vamos a adicionarle La sal pimienta Algo básico Para mí es La pimienta Y el ajo En la cocina Me gusta mucho Vamos a aprovechar El día de hoy Que mañana Es un día festivo Y los televidentes Que nos estén siguiendo Acompañando desde casa Pueden comunicarse En nuestra línea Ya en sus pantallas Sale el numerito Si se comunican Voy a hacer un obsequio De zona rápida Voy a regalar Una picada Por tres A la primera persona Que llame Y Me diga El nombre De las siete salsas Que manejamos En el local Para que demuestre Que si ha ido A nuestro local Que es un cliente De zona rápida Se puede comunicar A nuestra línea Telefónica Y le voy a regalar Le voy a regalar Una picada Por tres Aquí como Como pueden ver Como pueden ver Los champiñones Están sufriendo Con las cebollas Salpimienta Vamos a adicionarle El pollo esmechado Una pechuga Normal Cosean En un fondo Por tiempo Y Por Por espacio Acá en el programa Pues la traemos Ya hecha Esto es Sencillo Hacer la pechuga Y desmecharla Ya Si ustedes En casa Son expertas O expertos Acá el pollo Ya acá Que compacte Que mezcle bien Recuerden que Recuerden que En zona rápida Van a encontrar Picadas Deliciosas Con La especialidad Que son nuestras Salsas Algo diferente Entonces El televidente Que llame Y nos de el nombre De las salsas Ganará Un obsequio De una picada Por tres Para el día De mañana Festivo Acá lo que Acabamos de hacer Fue adicionar Crema de leche Crema de leche Para que De cremosidad Y untuosidad Vamos a dejarla Ahí que conserve Un poquitico Vamos a una pausa Comercial Y volvemos Polariquista Para ti Peinados infantiles Cortes para niños Y adultos Cepillado Planchado Corte para caballeros Visítalos en la carrera 27 Diagonal 4926 Parque a la vida Y en la sucursal De la calle 29B Número 4008 Barrio El Cerro Te esperamos Para una madre Lo más importante Es el bienestar De sus hijos Centro Médico De Pediatría Pedicentro Salud Para tu hijo Ofrecemos servicios A prepagadas Y particulares Visítanos Casamuebles Galería Para tocarlo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 Teléfono 620 1962 Barranca Bermeja Visita Magda Agudelo Innovación Calidad Y buen precio En cuidado Corporal Y de la piel Además de servicios Profesionales En cortes Tintes Maquillaje Y asesoría De imagen Sala de belleza Prince Te brinda lo último En tendencias En tintes Cortes Peinados Diseño Y sombreado De cejas Extensiones De pestañas Pelo a pelo E innovación Anti envejecimiento En el cuidado De la piel Y mucho más Muebles rústicos El bosque Con garantía total Y madera De la más alta calidad También encuentras Filtros purificadores De agua Visítanos en la calle 49 Número 2122 Y 2196 Bueno amigos Televidentes Acá ya La crema de leche Ha cumplido su función Vamos a adicionar Un poquito de base De bechamel Recuerda que Recordarles Que la bechamel Es una salsa base A base De leche Valga la redundancia De leche Con Con un rums Que es una mezcla De mantequilla Con harina Acá ya Se está viendo Como La apariencia Y la consistencia De un cref Para rellenar Una piseta En este caso Va a ser el panecu Es algo muy rico Si lo desean Adicionar jamón Mariscos Espinaca Lo pueden hacer Vegetariano En un programa Para adicionar Para adicionar Y que nos de un colorido Un poquito Un poquito más vistoso Un poquito más vistoso Siempre tener cuidado Al manejar el cuchillo Si de pronto Hay jóvenes Niños 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 Siguiendonos También Que están aprendiendo A cocinar Tener mucho cuidado Yo recuerdo Que aprendí A cocinar Desde los 7 8 años Pero no me dejaban Mucho meterme A la cocina Siempre por el peligro De De quemarse De cortarse Hasta que llegó El momento Aquí ya mezclamos Este sería El relleno básico Si desean Solo pollo Solo pollo Si quieren hacer Uno con carne También lo pueden hacer Con un Tipo de Boloñesa De salsa boloñesa Que es con carne molida O esta misma preparación Con un hogado Con carne Mechada También va muy bien Recuerden siempre Como un Un tip De manejar La carne Mechada En casa O en cualquier Otro sitio Y hacer preparaciones Con carne Mechada Después de Desmecharla A trocearla Que quede De un diámetro Las tiritas No tan largas Puesto que Si se desmecha A veces salen Tiras muy largas Y se deja así Se hace la preparación Sea de De una carne En ropa vieja Para comer al almuerzo Con una arepa Rellena Al uno morder Y tirar Pues va a salir De una vez Toda la preparación Entonces es recomendable Trocearla Para que No salga de una vez Toda la tira Acá yo pienso Que ya está Justo Vean Tiene que quedar Así mojadita Untuosa Vamos a adicionarle Otro poquito De crema De leche Si de pronto Les queda muy espesa Y lo ven en casa Le pueden adicionar Un poquito De leche líquida No hay ningún problema Voy a A dividir acá Vamos a hacer algo Diferente Siempre les he dicho Que acá Lo que hacemos Es Una receta Pues planeada Pero la elaboración Se hace siempre acá Voy a dividir La mezcla Voy a tratar De adicionarle Curry A una de las mitades Y no mezclar Acá tengo un poquitico A ver si nos da El color que queremos Normalmente El curry Uno lo debe activar En el fondo O en el vino Dependiendo La salsa Que esté usando De pronto Acá no nos tome Tanto color Como quisiéramos Pero Vamos a intentarlo En la cocina Todo se vale La idea es Innovar Todo está Inventado Con el pollo El champiñón Se hacen muchas recetas La idea es Mezclar diferente Hacer presentaciones Emplatados diferentes Y darle gusto A nuestra imaginación Si Acá nos Toma ya El colorcito Del curry Va a tener Un sabor Diferente Al otro Vamos a adicionarle Un poquito El curry Es un poquito Picante No mucho Da un aroma Da un aroma Muy rica Y un sabor Delicioso Entonces No sé si ahí En cámara Lo alcanzan A notar Que cambia El color Entonces va a quedar Este es un Panecu de pollo Con champiñones Al curry Diferente Diferente a este De este ladito Vamos a apagarle Acá Ya es suficiente Ya tenemos Las dos Preparaciones Vamos a poner Acá los dos Panes Y vamos a hacer Nuestro relleno Recordarle A los televidentes Que pueden llamar Aquella persona Que llame Que sea la primera En llamar Y nos diga El nombre De las siete salsas Que servimos En Zona Rapia Ya saben Que Zona Rapia Es el El local El sitio De mi propiedad En la floresta En el cual Encuentran Las comidas Rápias Clásicas Pero Comerlas De una forma Diferente Como lo dice El eslogan De Zona Rapia Las comidas Que te gustan Disfrutar Las comidas Que te gustan De una forma Diferente Salsas Diferentes Y materia De primera Calidad Nuestras Salsas Son Sabores Diferentes Colores Diferentes Los clientes De Zona Rapia Muchas veces Llega La gente Y uno Les dice De pronto Porque no tiene Retentiva De recordar Toda la gente Que entra Lo primero Que uno Les dice Es que si Conocen Las salsas Hay gente Que dice Que no Y hay gente Que dice Si claro Tenemos La tarjetica También ofrecemos Una tarjetica Cliente De Zona Rapia Que es El 10% De descuento Acomulable Que es El 10% De descuento Vamos a una Segunda pausa Comercial Y volvemos Ya con La terminación De nuestro Panecú Para una Madre Lo más Importante Es el Bienestar De sus Hijos Centro Médico De Pediatría Pedicentro Salud Para tu Hijo Ofrecemos Servicios A prepagadas Y particulares Visítanos Poloriquista Para ti Peinados Infantiles Cortes Para niños Y adultos Cepillado Planchado Corte Para caballeros Visítanos En la carrera 27 Diagonal 49 26 Parque a la Vida Y en la Sucursal De la calle 29B Número 4008 Barrio El Cerro Te esperamos Déjate sorprender En la sala De belleza Prince Disfruta De diseños Exclusivos De uñas Con esmaltes Americanos Lunes Y miércoles 20% De descuento Calle 61 Número Bueno Queridos Televidentes Acá Le hice Rápidamente Una Cuagadita A nuestro Sartén Que es amplio Vamos a Prenderle Otra vez Para hacer Lo que Lo que Les dije Que es Tratar De fundir El El queso Mira Acá Vamos a Hacer El relleno Del Segundo Panekú Que es Con curry Si nos Dio Resultado Ahí La Improvisación Se ve La diferencia Entre los Dos Uno Queda Amarillo Y el Otro Queda Natural Blanquito Ponemos Por acá Entonces La idea Es Que esto Se nos Caliente Un poquito Tenemos Acá Las lonjas De queso Las ponemos Sobre La mezcla Y Las vamos A Adicionar Al sartén Para que Funda Esto Tiene Que Quedar Vamos A ponerle Esta Gruesita Abajo Por Si Entonces Y Aquí Está Tibiosito Como Ahora Acá Esto Que Caliente Poner Tener Pendiente Si En casa Van a Hacer Este Proceso Porque No Tenemos De pronto Un horno Una Gratinadora Tener Siempre Cuidado Que No se Nos Vaya A Quemar El Pan Y Lo Que Hacemos Es Tapar Mientras Eso Nos Hace El Efecto Que Queremos Vamos A Limpiar Por Acá Para Hacer El Emplatado De Nuestros Panes Nuestros Pan Kuf A Ver Por Acá Vamos A subirlo Un Poquito Para Ver Cómo Queda Ponemos Esto Por Acá Si Desean Decorar Con Con La Tapa También La Pueden Dorar En La Sartén Con La Tapita Del Pan La Pueden Dorar En La Sartén Y Ponerla También Una Presentación Diferente Tenemos Acá Nuestros Dos Platicos Como Siempre Para Emplatar Aquí Se Siente Ya Tibiecito La Idea Es Que Por Medio De La Concentración De 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 Calor La Temperatura Que Nos Da Sartén El Queso Se Funda Como Lo Hicimos En Este Caso En El Caso Anterior Con Los Panecillos Vamos A Sacar Acá Unas Yerbitas Como Para Decorar Los Platos Recuerden Que La Decoración Y La Presentación De Nuestras Preparaciones Nacen En El Momento No Son Nada Planeado Acá Me Quedaron Unas Hojitas De Perejil Vamos A ver Si Las Ponemos Ya Ahorita Al Final Siempre Toca Correr Un Poquito De Con Todo Puesto Que Es Cortico La Media Hora Que Tenemos Para Que Estas Recetas Fáciles Y Deliciosas Lleguen A Ustedes Aquí Ya Está Tomando La Apariencia De Fundir Lo Que Les Decía De Adicionarle Queso Parmesano Y Tener Un Normo Es Sencillo Así Va Quedar Pero Va Quedar Gratinadito La Que Húmedo El Pan Que Que Untuoso Que Que Una Mezcla Muy Sencilla Muy Suave Eso Lo Da La Bechamel La Crema De Leche Y La Preparación De Los Ingredientes Que Hayan Tomado Dejar La Silla A Apagar Por Acá Tener Cuidado Ya El Pueden Tomar Ahí Un Poquitico No Se Quemó Pero Si Se Doró Un Poquitico Se Ve Muy Chévere Mira Y Que Algo Consistente Te Vamos A Ponerlo Acá Y Este También Vamos A Ponerlo Por Acá A Retirar Esto Y Vamos A Ponerle Acá Las Hojitas Como Para Decorar Esto Lo Pueden Acompañar Con Que Con Papa Francesa Con Unos Chips De Plátanos Con Unas Papas Chips Es La Papa Pastusa Que Conocemos Normal Y Hacerla En Láminas Delgaditas Y Freirlas Son Muy Ricas O Papa Francesa Sencillamente La Gente Que De Pronto No Come Tanta Harina Y Tan Pesado Una Ensalada Una Ensalada De Frutas Algo Natural Puesto Que Ya Está Consumiendo Acá La Harina Con Con El Pan Así Quedó Por Hoy Nuestra Receta De Pan E Con Champiñones Quedamos Pendiente Del Televidente Que Llamara A Ganarse La Picada Para El Día De Mañana Que Es Festivo Y Nos Dijera Las Siete Salsas Nuestro Próximo Programa Vamos A La Oportunidad Si no Las Conocen Los Invito A Que Vayan A Zona Rápida Ubicada En La Floresta Carrera 31 Número 70 Carrera 31 Número 32 74 Frente A La Cancha Allá Los Esperamos Esto Es Todo Por Hoy Pane Curre Lleno De Pollo Champiñón En Este Caso Uno Al Curre Todo Por Hoy Dios Los Bendiga Chau Chau Chau